28 muertos hoy con el tema del COVID Un asunto muy en serio Alguna gente nos preguntan Miren, José Luis y Eddie Muchas veces se quitan la macarilla Y yo quiero decirle a ellos Que nosotros, primero, andamos siempre con nuestra macarilla Que lo que nosotros hacemos Es que para que ustedes no escuchen perfectamente Nosotros higienizamos Yo no estoy de acuerdo con eso Bueno, tú no estás de acuerdo, pero yo sí Yo me estoy aguando Yo me ahogo Miren, miren Esto es un alcohol Esto es un alcohol ultrasonico Yo no soporto esta vaina Miren, miren, miren lo que nos están mirando Yo he hecho esto aquí Y todo cuanto dice Susana, no sé si va a llegar, no llega Yo ando con esto, por eso no me ha dado nada Sí, pero es que yo no me la quito, yo me ahogo Y me hago la prueba cada 14 días por obligación Entonces ¿Lo qué? Los nuevos piropos de la época de pandemia ¿Cuál es? Los más lindos No, los piropos de la pandemia son Guau, qué lindas mascarillas Sí Verdad que sí Esa mascarilla combina con... Está preciosa Tú sabías que yo no tengo todos los colores Pero no la combino nunca Fíjense en eso El otro piropo Mmm, qué rico huele tu alcohol Es que sí, porque ahora uno puede llegar con olor al alcohol y no hay problema Porque es verdad el alcohol es... Este alcohol Este alcohol Este nuevo perfume No, este no es alcohol chimichurri Que tiene... No, tú tienes dos botellas Al alcohol chimichurri que tiene Teban y que tiene... No, no, no Este alcohol Yo lo he hecho aquí Limpio el área Todo y después cuando me voy lo limpio Nadie aquí ha tenido problemas Pero para que no escuchen bien Miren Yo quiero seguir con el tema Porque estamos apenas cinco días después del trapazo de manos Pero con un tema Que Uno cuando llega a cabina Tú puedes traer un tema ya Específico para tú referirte a él Pero a medida que se van desarrollando las cosas aquí Surgen Temas Valga la repetición de que En la que uno dice Bueno, déjame yo hablar de esto Miren Ahorita estamos hablando De La nómina De cancillería Que debo decir Que no solamente ocurrió en los cuatro años Desde Miguel Vargas Maldonado No puedo decir eso Pudieran haberlo incrementado Y poner Otros tipos de muchachitas y muchachitos Y lo que usted quiera Pero Eso viene hace mucho tiempo Incluyendo cuando mi propia organización política Estaba al frente Que estuvo al frente Por casi diez años de esa institución Pues yo debo ser responsable Muchísimo dirigente reformista Estaban ahí Muchos se quedaron Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios El nombre de Eddie Alcántara Castillo Que habla tan duro Como dijo Una joven que llamó ayer Con esa boca Bueno, con la boca mía Con esta Usted no lo va a encontrar nunca En una nómina del Estado Tengo hermanos que son peledeístas Y trabajan Y si Me ha tocado O sea, primo hermano Porque no tengo ningún hermano en el Estado Primo hermano Que son peledeístas Y cuando ya han llegado Otra persona de mando Y yo conozco al que pone Me ha correspondido decir Mira, ese es el primo hermano mío Si tú puedes Y no te afecta Lo único que he hecho Yo en el gobierno del PLD Pero mis hermanos Que somos seis Con uno de padre Que es el mayor Mi hermano Mayor de padre Vive en San Cristóbal Mi hermano mayor de edad Y la segunda Después de él Viven en Santo Domingo Y tengo dos hermanas Que viven en Estados Unidos Ninguno son asalariados Del gobierno Yo que decirle No me van a encontrar Porque yo vivo De lo que yo aprendí Por eso tengo la calidad Moral suficiente Para yo referirme A estos temas Y siempre he desafiado A cualquiera que entienda Y conozca de algo irregular Que yo he cometido en mi vida Que lo diga públicamente Y por eso cuando he dicho Mira, si a mí me corresponde O me dan la oportunidad De yo ir a servir al Estado Si es que así lo consideran Lo menos que puede preocuparle A mi familia Ni al que me coloque Ni al presidente Abinader Ni al que me coloque Si quieren hacerlo Lo menos que le puede Preocupar Es que este ciudadano De cuarenta y pico de años Va a hacer algo Incorrecto Porque le temo La crítica de mi familia Y de mis hijos Y de mi señor esposa Y de mis amigos Que siempre he discutido Con ellos La forma en que El ser humano Tiene que comportarse Para no ser cuestionado Entonces Ustedes saben Lo que está ocurriendo Que lo peor de todo Es que ese tema No solamente es en Cancillería Sino Que en la mayoría De las instituciones públicas Habían unas nóminas Parásitos Como yo le digo En la que Fartándole respeto A lo que te tenían Que levantarse De madrugada A trabajar Un grupo de compañeros Contestar A la población dominicana Si mantener un país Con crecimiento económico A través De un grupo De dádivas De cheques De nóminas Parásitos Endeudando a este país Para hacer la complementación De los presupuestos Yo entiendo Que son un delito grave Muy grave Pero los infelices Muchas veces Las mujeres Que no son de buen ver Tenían que levantarse A las 5 de la mañana Para llegar a su trabajo A las 7 Y otras De buen ver Y otros De buen ver Y otros primitos De primitos Hermanos de hermanito Sobrinos de fulano Entonces solamente Tenían que esperar el 25 Y por eso usted ve Que se daban todas Las fiestas de los yeses De las fiestas que dan los lunes Porque los martes No tienen que levantarse La de los martes Porque los miércoles No tienen que levantarse ¿Eh? ¿Ustedes creen Que eso no es un abuso? ¿Ustedes creen Que cosas como esas Se puede permitir Que no se investigue Y se profundice? A los responsables De cada botella Abusiva De cada nómina parásito Ojalá y lo hagan Devolver lo que entregó Sin trabajar a mucha gente Ojalá y lo hagan Devolver Porque por el amor a Dios Lo que creemos en Dios Y por el amor Al pájaro aquel Si no creen en Dios Mucho hasta Dios lo ve Mucho hasta Dios lo ve Óigame pero Usted comienza a revisar Lo que le han entregado a usted Usted dice Venga acá ¿Cómo esa institución Tenía Una nómina de 600 personas Y cobraba 1200 O como en alguna En otro caso Tenían 600 personas Pero solamente trabajaban 145 Y si Y óigame bien Lo peor de todo Es que en muchos casos Los que no trabajaban El salario era mayor Que el que iba a prestar servicio Y no es que me lo he soñado Que he visto No es que me lo está Yo le digo a ustedes Que yo tengo muchísimos expedientes Que me han llevado En los últimos días Gente Ese nunca ponchó Ese nunca ponchó Ese hijo de fulano Este perenciano Este hijo del periodista tal Este Por el amor a Dios Y que era lo que había Y para colmo Para colmo De los colmos Lo último que ha ocurrido Es que en esa transición Se pagaron A gente A la que se le cobró comisión Hasta del 50% Miles de millones de pesos No solamente en obra pública Y en otros sitios Lo de obra pública No lo sé Estoy viendo lo que dicen Los periódicos Y algo Que aún no le enseñaron Cuando salió el titular Del periódico Pero digo Profundicé en la investigación No El caso de Mirix Claro que investigué El caso Cuando le dijeron a usted El tema ese De las pruebas También lo investigué El caso de otras instituciones Que no voy a mencionar nombres Hasta que los incumbentes Tengan la responsabilidad De decirlo También lo investigué Porque uno tiene tiempo Para investigar De manera que Yo quisiera Que los que trabajan En las instituciones públicas En esos 16 Seis años de gobierno Reclamen Vementemente El que eso se investigue Y que se sientan Ofendido y agraviado Por ese comportamiento De los funcionarios públicos Ellos son los agraviados Ellos son los afectados Los que verdaderamente Prestaban servicios Porque mientras ellos servían A su país Desde una institución pública Que no es un pecado servir Otros cobraban más que ellos En nómina parásito Que le colocaban Por ser compañerito Del P.E.L.T. La liberación dominicana Vergüenza No sé si tienen Algunos Pero Yo quiero decirle a ustedes Que con las pocas cosas Yo me siento indignado Como dominicano Como ciudadano Como político Como comunicador Como abogado Y como padre de familia